Hola a todos, yo soy el GamerRandom900 y para esta ocasión, bueno como Star Wars está tan de fama, vamos a hablar de Star Wars Vamos a hablar de como conocí a la saga La saga de George Lucas, bueno, yo la conocí de una manera bastante diferente, yo la conocí por los videojuegos Si, por eso es que me dicen el GamerRandom Bueno, después me empecé a interesar en la saga por las películas Bueno, primero vi estas, que son las precuelas Me acuerdo que la primera que vi fue en La Venganza de los Sith Después me interesé por las originales Y ahorita por las nuevas, pues bueno, ahí van Y de las Jedi yo no las pude ver hasta, yo diría años después de que vi El Despertar de la Fuerza Y ahorita que vi The Rise of Skywalker, pues habrá reseña al canal Y debido a la fama de Rise of Skywalker Empecé a interesarme por otros productos como Clone Wars, los cómics Y me enteré de que están armando otro videojuego de Lego Esta vez que recopila toda la saga Skywalker O sea, todas las películas y estoy emocionado Porque salga, porque gracias a los videojuegos la conocí Yo soy el GamerRandom900, chao Si, únete a mi en el lado oscuro, suscríbete Sincere Sincere